Te dicen no paso, no paso Y que te metemos que nos dejó No paso, no paso Puede que tenga brazo Pero no te estás así Tú te metes en tanta cabeza Yo te quiero solo de ti Para mí tan solo es como uno Pero si te hace feliz Yo no sabía que estuve con otro Para mí sabes si que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo no puedo no Yo no puedo recuerdo Estaba bonita Fue un poco loco Con mi simcuridad Una dosis de beza con dinamita Atractiva como las nenas Rodita toda la noche pegué Paré, paré Con la mano en la pared Paré, paré Y no sé ¿Qué pasa conmigo después? ¿Qué pasa conmigo después? Que no te estás conmigo No puedo hacer Dime que tenga razón No me perdones así No me perdones así No me perdones así Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Estoy perdiendo de tu amor Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Miٹ finalement Música Y si no me acuerdo ¡Gracias!